Música Hola amigas y amigos, bienvenidos a Sinaloense Mar y Tierra. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos camarones culichis que están para chuparse los dedos. Y lo que vamos a necesitar para esta suculenta receta es lo siguiente. Aquí tengo medio kilo de camarón pelado y desvenado, 3 chiles poblanos, 1 taza de queso manchego, 250 ml de crema, puedes usar la que tú quieras, 1 taza de leche entera, 3 dientes de ajo, 1 taza de cebolla picada, 2 cucharadas de aceite de olivo, 40 gramos de mantequilla, 1 cucharada de concentrado de pollo Y este ingrediente es opcional, tenemos unos granitos de elotes que se llevan espectacular con las rajas con crema. Y como siempre sal y pimienta al gusto. Comenzamos. Comenzamos asando nuestros chiles sobre la flama de la estufa. Ya que los tenemos bien asados vamos a ponerlos en una bolsa de nylon y los vamos a dejar en la bolsa de nylon de 10 a 15 minutos para poderlos pelar más fácilmente. En una cazuela o sartén vamos a poner un poco de aceite de olivo, ponemos la mantequilla, ponemos los camarones, vamos a poner un poquito de sal y pimienta al gusto. Vamos a estar moviendo constantemente para que su cocimiento sea parejo. Después de minuto y medio vamos a retirar los camarones. Vamos a pelar muy bien los chiles. Y vamos a retirar venas y semillas. Ya que tenemos los chiles limpios yo los voy a cortar un poco. Porque yo voy a licuar con el brown. Voy a dejar unas tiritas para decorar nuestro plato. Agregamos el resto de aceite de olivo. Y vamos a sofreír el ajo. Vamos a sofreír hasta que suelte todo su sabor. Cuando el ajo comienza a dorarse vamos a agregar la cebolla. Y sofreímos hasta que la cebolla se torne transparente. Ya que nuestro sofrito de cebolla y ajo está listo, agregamos el chile licuado con la leche. Agregamos la cucharada de concentrado de pollo. Un toquecito más de pimienta molida. Agregamos la crema. Vamos a cocinar esta salsa por 5 minutos. Como pueden ver esta crema ya está hirviendo. Voy a bajar el fuego. Agregamos los camarones. Un poquito de granos de elote. Mezclamos muy bien para integrar todos los sabores. Y cocinamos solo por un minuto. Después de un minuto ponemos el queso manchego encima. Voy a apagar el fuego. Ahí vamos a dejar, no vamos a revolver el queso. Solo voy a tapar unos minutitos para que se gratinen. Y estarán listos para servir estos deliciosos camarones culichis. Y bien amigas y amigos, es tiempo de servir nuestro plato. Chequen nada más. Ponemos unas tiritas de chile poblano y unos granitos de elote, muy poquitos. Espero que te haya gustado esta receta y te animes a prepararla para disfrutarla con toda tu familia. También te invito a que te suscribas. Activa la campanita para que cada que subamos un video recibas una notificación. Muchas, muchas gracias por tu visita y muchas bendiciones. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Ah, y recuerda regalarme un like. Puedes, puedes, puedes. Bye. Bye.